Los cuantos pasos captura la esfera y que ahí tenemos el out número 3 Al ritmo de conga amigos, un, dos, tres, tenemos tres out Tenemos media entrada, vendrá a tomar turno el equipo de los pericos de Polo Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable, conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la...